Segunda de Corintios capítulo 7, 8 y 9 Ahora vamos a hablar de la generosidad porque la generosidad es una muestra del amor pero así como reflexionamos en días pasados los regalos de Dios ahora tenemos que mirar que Él también quiere que tú y yo tengamos esa capacidad de su persona es decir, Dios es generoso y quiere que tú seas generoso Dios da con generosidad y quiere que tú des con generosidad es decir, lo que hay en su persona como padre quiero que tú lo desarrolles como hijo cuando tú y yo somos generosos con los demás entonces abrimos ventanas increíbles de bendición sobre nuestra vida ¿por qué? porque Dios no se queda con nada y Dios siempre responde de una manera generosa así que si tú quieres recibir la generosidad de Dios abre tu corazón para ser generoso también con los demás que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!